Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Se atraya abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Se atraya abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo, no puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Se atraya abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Se atraya abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Yo solo quiero dar una palabra Que me da miedo y lloro Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo